¡Vamos a la cama! Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en las nubes voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo cuando huelí. Abuelito, yo jamás me alejaré de ti. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Ya la pequeña abeja de llamar en maya, la pequeña y dulce abeja maya. Maya, vuela sin pisar, en su mundo se invala. Ya no hay problema que nos solucione maya, la traviesa dulce abeja maya. Maya, yo te quiero maya, 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 maya. Ven, háblanos de ti. Era ser una vez, un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Un león, un león, un dragón, una flor y una mariposa. Y el señor que pensó, desde hoy todas estas cosas cuidaré. Música Eran uno, dos y tres, los famosos bosque perros. El rey que vio la atacar siempre va con ellos. Amistad los portos son los tres bosqueceros. Sus afuñas, su excedil, nunca tienen fin. En la lucha no hay rival, que les gane en el combate. Uno para todos y todos para uno. El amor de Dacacán es para Julieta. Él ofrece su valor y su corazón. Esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controla, es una luna. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los lunes. Nos vamos a la cama. Hasta mañana. ¡Gracias! Gracias.